¡Vamos a bailar! ¡Para que la baile el festejao! ¡Una versión para el festejao! ¡Dale! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a dice! ¡Cumbia! ¡Vamos a darle sabor! ¡Ritmo! ¿Cómo se llama? ¡Todos los pocos pero grandes! ¡Gallada grande! ¡Voy presentes! ¡Qué! ¡Cumbia! ¡A.S.R.I.A.S.C. ¡Cumbia! ¡Hinalgo nos vio nacer! ¡México nos vio crecer! ¡Sonideros nos hizo! ¡En grande! ¡Poco a poco eso nadie nos podrá vencer! ¡Pocos perlodos caían la grande! ¡No da la perra puta vida a quién! ¡Esto es latino! ¡No! ¡Cumbia! ¡No me vine al mundo! ¡Voy nuestra familia! ¡No acompaña! ¡Voy nuestra familia! ¡No nos soñamos! ¡Un sueño profundo! ¡No me vine al mundo! ¡No me vine al mundo! ¡No me vine al mundo! Ya vamos, se acompaña el cachorro Ya llegó Mari Siempre adicta, Ferrada, Alexis, Latino Toda la banda del barrio El Arbolito Para el gata Lindo y el cruz Carlos Cruz ¿Hoy con quién? Alexis, Latino Cumbia Organización, niños pobres Pobres gallejeros de la 52 El barrio San Nicolás y su curva Te vienen a apoyar mi Mauni Toda la gente extraciana, gracias ¿Cómo dices? Ya llegó el comandante Meche Todo el barrio revolucionario Catarina Mi compadre El Piedra ¿Oye en ese programa? Toda mi banda del majestuoso Hoy presente ¿Cómo dices? Para el pinche Calucha 76 ¡Epo! Hoy con Nexas y Latino Allá en Pachuquita la Bella Para mi canal el famoso pingüino Y toda su pingüin manía Ya presente Su bella y hermosa esposa Jessy Su hija Charo Ya va a regresar el pingüino ¿Cómo dices? No es por ver su min y por agandallar Hoy los sangritos de la noche acaban de llegar Ese pago en algún Brian Uri Armando Puentes Beto S. Cabe Todos los hijos de la Guayaba Barrio del Terror Hijos del Alcohol Chicano Hoy para el Guerras Iztapalapa Siempre contigo mi Mauri Gracias Hoy nos acompaña la Fleximanía Un gustazo gracias hermano Por tomarnos en cuenta Gracias Llegó la Fleximanía ¿Cómo dices? ¡Dale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Todos los pernas presentes Mira cómo baila el chaparro ¡Baila medio metro! ¡Ay! ¡Pero qué bonita verificación!